Buenos días, estimados niños y niñas. Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. Y la actividad que vamos a trabajar durante esta semana es ¿Celebrar o reflexionar acerca de los 200 años de independencia del Perú? Muy bien, y hoy con mucha emoción vamos a trabajar el tema Analizamos y reflexionamos acerca de los 200 años de independencia del Perú. Una fecha muy esperada y muy importante para todos los peruanos y peruanas. Y en el área de personal social trabajaremos la competencia Construye interpretaciones históricas. El propósito de la actividad de hoy es analizar y reflexionar Sobre el sentido de la celebración de los 200 años de la independencia del Perú A partir del análisis de los procesos y momentos históricos Desde el Virreinato hasta la República. ¿Y qué debo tomar en cuenta para lograr mi propósito del día de hoy? Primero, vas a explicar acerca de la importancia y el objetivo del proceso de la independencia del Perú A partir de un diálogo, lecturas de textos, preguntas orientadoras e imágenes. Además, serás capaz de elaborar un mapa y una línea de tiempo Indicando algunos acontecimientos relevantes de los procesos históricos del Perú A fin de entender de qué trata y cuál es la importancia de la independencia. Bien, antes de iniciar con nuestra actividad, déjame presentarte primero a María ¿Y quién es María? María es una niña que vive con su mamá Carmen en Trujillo, la ciudad de la eterna primavera Y ella quiere contarnos de lo que hablaba con su mamá hace unos días Cuando María escuchaba en la radio, llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el Bicentenario Entonces, ella le pregunta a su mamá ¿Celebrar? ¿Qué podemos celebrar si estamos en pandemia? Y la mamá le dice ¿Celebrar? Sí, pero también reflexionar Entonces, María pregunta nuevamente ¿Qué tenemos que reflexionar, mamá? Siempre celebramos la independencia y todo sigue igual La basura está acumulada en las calles Hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad La población anhela una mejor calidad de vida A este comentario de María, mamá le pregunta ¿Qué propones, María? ¿Qué harías para que sea diferente? ¿Te gustaría ayudar a María a resolver su pregunta? Anota tus reflexiones a partir del siguiente cuestionamiento ¿Qué tenemos que reflexionar acerca del Bicentenario de la Independencia del Perú? Para ello, ayúdate con las siguientes preguntas orientadoras ¿Por qué María tiene esa pregunta? Claro, María tiene esa pregunta porque está muy preocupada por su país Ella dice que siempre celebramos la independencia y todo sigue igual La basura está acumulada en las calles Hay desorden por todos lados y mucha inseguridad en la comunidad ¿Qué tendría que hacer María para resolver su cuestionamiento? Pensemos un poquito cómo podrías ayudarla Luego que recibas información durante el desarrollo de esta actividad Podrás resolver estas preguntas Y ayudar a María A su vez, complementa tu reflexión con esta cita que trata sobre el sentido de la independencia ¿Qué nos dice Gustavo Montoya? En este texto 1 nos dice que su estudio nos enseña qué cosas han cambiado Y si todavía hay algunas tareas pendientes para que el Perú se considere un país independiente De cualquier forma de dominación o exclusión Para ello, por ejemplo, podemos comparar cómo vivían las poblaciones nativas de la Amazonía en esa época Y cómo viven actualmente ¿Consideras que estas poblaciones nativas de la Amazonía han ido evolucionando? ¿O tal vez que aún están siendo excluidas? A través de los estudios sobre la independencia del Perú Nos enseñan, a través de este texto, que hay cosas que han cambiado Por ejemplo, hoy somos un país libre e independiente Sin dominio de otros países Gracias a las batallas que hemos ganado Y gracias a los hombres y mujeres que lucharon por nuestra independencia A través de los años, muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Pero vemos que hay tareas pendientes para afirmar que nuestro país va por buen camino En aquellas épocas, por ejemplo, se luchó para ser un país libre e independiente Pero también para que exista una sociedad justa ¿Crees que aún nos faltan algunas tareas por cumplir? ¿Sabías que? La independencia es un proceso histórico que dura desde 1780 Año en que se dieron las iniciativas peruanas por romper el dominio español Hasta 1824 Cuando se liberaron las últimas batallas con las fuerzas realistas Recordemos un poquito lo que acabamos de leer ¡Exacto! Lograr la independencia del Perú No fue nada fácil, queridos niños y niñas Esto fue un proceso que se dio por muchos años Desde 1780 hubieron muchas iniciativas En la cual tuvieron participación muchos próceres, precursores, héroes y mártires de la independencia Quienes tuvieron que luchar Algunos con sus ideas y otros levantándose en armas Y todo por romper el dominio español Y lograr la independencia de nuestra patria Efectivamente, hasta el año de 1824 ¿Cuándo se libraron las batallas con las fuerzas realistas? Estamos refiriéndonos a la batalla de Junín y Ayacucho La batalla de Junín, por ejemplo, fue uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas y patriotas En el proceso de la independencia del Perú, el 6 de agosto de 1824 Y luego tenemos la batalla de Ayacucho Que fue la última y decisiva gran batalla Liberada el 9 de diciembre de 1824 también ¿Dónde se consolida nuestra independencia? Esta batalla terminó con la victoria de las tropas independentistas Las batallas de Simón Bolívar al mando del general Antonio José de Sucre Sobre las españolas comandadas por el último virrey del Perú, José de la Serna Hinojosa No solo se dio la independencia del Perú y a Bolivia Sino a toda la América de habla española Las batallas de Ayacucho constituyó el golpe final al colonialismo español de América del Sur Bien, hemos ampliado un poco más esta idea con el fin de que comprendas este proceso de lograr nuestra independencia Y bien, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué mensaje sugerirías que se difunda en la radio que escucha María? Muchos mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, que en este bicentenario haya más unión entre todos y menos diferencias entre las personas Podría ser otro mensaje tener una sociedad con igualdad de condiciones Un país donde se respeten a los otros pueblos y lugares del Perú con sus costumbres y tradiciones Y que tengan las mismas oportunidades Que todos pudiéramos gozar del derecho de tener salud y educación ¿Qué otro mensaje te gustaría escuchar de la radio? Tal vez que exista más orden y mucha seguridad en nuestra comunidad Además, una buena calidad de vida ¿Qué mensaje te gustaría a ti que se difunda en la radio que escuchó María? Para reflexionar o celebrar en este caso Es necesario conocer ¿Qué es el Bicentenario de la Independencia? ¿Y cuándo se dio? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la independencia del Perú? A medida que vamos avanzando Vamos a ir respondiendo estas preguntas Por el momento, ya sabemos El Bicentenario de la Independencia del Perú Es aquel que conmemora los 200 años De la proclamación de la independencia del Perú Y este acontecimiento tendrá como fecha central El 28 de julio del 2021 Las causas y consecuencias las veremos a continuación Todo es cuestión de tiempo ¿Te imaginas si hubieses estado antes o durante la independencia? ¿Habrías podido ver los motivos? ¿El orden de los acontecimientos? ¿Los protagonistas? ¿Cuánto podrías compartir ahora, verdad? ¿Ayudarías a analizar tu escenario actual? Y a María con su cuestionamiento ¿Listas y listos para viajar en este tiempo? ¡Qué bonito viaje realizaremos y aprenderemos sobre nuestro proceso histórico! ¿Qué pasó y cuándo pasó? Y lo haremos en forma ordenada a través de algunos pasos Por ejemplo, en el paso 1 Haremos un pequeño viaje de 200 años En este paso, la idea es que te ubiques en el tiempo A partir del análisis de las siguientes imágenes como fuentes de información En esta imagen, ¿cuál de los dos personajes te llama más la atención? ¿La señora o señorita que se encuentra parada, conocida como la tapada, por su atuendo O la persona que se encuentra sentada, que es el escribano? ¿A qué época de la historia peruana representa? ¿Será la época actual? No, ¿verdad? ¿A qué época piensas que pertenece esta imagen? Comencemos por comprender quiénes eran los escribanos Ellos eran personas dignas de confianza Que se encargaban de facilitar y clasificar documentos Existían los escribanos oficiales Los cuales trataban sobre asuntos de gobierno Y los escribanos públicos Que trataban asuntos cotidianos Como compras y ventas Pleitos entre pobladores U otros Y ahora aprendamos ¿Quiénes eran las tapadas? La tapada limeña Era la denominación que se usaba En la época del virreinato Del Perú Y de los primeros años de la república Para designar a las mujeres limeñas Que tapaban sus cabezas y caras Con cómodos mantos de seda Dejando al descubierto Tan solo un ojo Y en Lima Esta costumbre permaneció Hasta bien entrada La época de la república Cuando fue relegada Por la moda francesa Y ahora continuemos viajando en el tiempo Pasamos a la siguiente imagen ¿A quién observas en esta imagen 2? Claro, ¿ya la recordaste? Ella es María Parado de Bellido Y más adelante Conoceremos un poco más sobre ella ¿En qué se diferencia de la imagen 1? Vemos que en esta imagen María Parado de Bellido Presenta otra vestimenta Diferente a las tapadas Y además Tiene en la mano una moneda Nuestra moneda que representa Un sol De aquella época ¿Y por qué aparece la moneda En la imagen? Claro, porque tal vez Esta moneda representa A María Parado de Bellido Como una de las mujeres Que lucharon por nuestra independencia Es como un homenaje Que se le hizo Si nos remontamos a la historia María Parado de Bellido Fue una mestiza quechua hablante Y según algunos estudios Ella nació en Huamanga, Paras Luego denominada Ayacucho En la sierra del sur del Perú ¿Y a qué momento de la historia peruana Crees que represente esta imagen? Bien, la participación De María Parado de Bellido Según los estudios Se da iniciado el proceso final De la emancipación Y ahora leamos ¿Qué nos dice el texto? Que el Banco Central de Reserva Del Perú Ha tenido a bien reconocer A María Parado de Bellido Como una de las mujeres Que aportaron al proceso De la independencia Para la construcción De la república En la serie numismática Es decir, en la moneda La mujer es el proceso De independencia del Perú Y aquí podrás observar A nuestra moneda De aquella época Representando a la mujer En el proceso De la independencia del Perú En este caso A María Parado de Bellido Completa tu análisis De imágenes Con los siguientes textos Y aquí tenemos El texto número 2 Las mujeres Que lucharon Por la independencia Lo hicieron Desde sus propios Espacios de vida María Parado de Bellido Desde su casa En Paras Ayacucho Ofrecía comida Daba virtuallas Y transportaba cartas Finalmente Fue capturada Y ajusticiada Por los realistas En el año De 1822 Y aquí te muestro Una de las cartas De María Parado de Bellido Y aunque ella No sabía escribir Era quechohablante Y le dictaba A un amigo De confianza Llamado Matías Madrid La carta Que remitía A su esposo Mariano Con la finalidad De informarle De los movimientos Y los planes Del enemigo Y firmaba Con su segundo nombre Ella ponía Andrea Lamentablemente Ella fue capturada Y ajusticiada Por los realistas Es decir Por los españoles Sigamos viajando En el tiempo Ahora tenemos El texto Número 3 Otra característica Que todavía Nos marca Es que mucho Antes de la independencia Tuvimos Rebeliones Regionales De fuerte Composición Indígena Que fueron Aplastadas Con mucha Violencia Ello Dificultó Construir Después Un movimiento Independentista Más sólido Cuando El resto De Hispanoamérica Ya se movilizaba Por la independencia Por ejemplo Recordemos La rebelión De Tupac Amaru Segundo En 1780 Este texto Es de Cecilia Méndez Continuamos Con nuestro viaje Conociendo Nuestro proceso Histórico El proceso Para llegar A nuestra independencia Y ahora En este texto Cuatro Que podemos Leer Que la monarquía Española Controló La información Sobre todo Lo que pasaba Desde la década De 1790 Para evitar Que los ideales De la revolución Francesa Se expandieran A sus territorios Entonces Quedaron prohibidas Las lecturas Que trataran Sobre temas Políticos Y cuestionaran Al rey No obstante En los barcos Que arribaban A los puertos Del pacífico Los viajeros Y peruanos Que habían estado En el extranjero Introducían Libros Y escritos No permitidos Y este texto Es de Ascensión Martínez Riaza Que nos dice Que recordemos Que en otros lugares Del mundo Ya empezaban A rebelarse Como por ejemplo En Francia Es así Que la monarquía española En el Perú Ocultaban Toda esa información Para poder evitar Que acá en el Perú También se diera Lo mismo Por ese motivo Ocultaban Las lecturas Y toda la información Necesaria Pero Los peruanos Se le ingeniaban Y a través De estos viajes En barco Donde iban Y venían Del extranjero Ellos veían La forma De introducir Toda esta información La cual También podría servir Como ejemplo Muy bien Hemos culminado Con nuestro viaje Al pasado ¿Qué tal el viaje? ¿Lo lograste disfrutar? ¿Descubriste A qué momentos De la historia Peruana Viajaste? ¿Has conocido Parte importante De nuestra historia? Hemos viajado Hacia la época Virreinal Luego A la época De la emancipación Y ahora Conoceremos Un poco más ¿Cuáles son Las noticias Que nos traes De esos momentos? Seguro Nos contarás Cómo se consolidó Nuestra independencia En las batallas De Junín y Ayacucho Por ejemplo O cómo Los hombres Y mujeres Como María Parado de Bellido También lucharon Por la independencia También nos traerás Noticias Sobre la rebelión De Tupac Amaru Y cómo La revolución Francesa Pudo tener Influencia En la revolución De la independencia De América Latina Como habrás visto Todo este proceso Histórico Duró muchísimos Años Hasta lograr La independencia Del Perú A continuación Tenemos el paso 2 Ordena Tu itinerario Del viaje Puedes consultar Otras lecturas O preguntar A tus familiares ¿Y qué es un itinerario? A través del itinerario Vas a planificar El camino O ruta En el cual Te vas a movilizar O hacer tu recorrido Por el Perú Primero Vas a dibujar El mapa del Perú Y señalar Los lugares Que has recorrido En el viaje Que hiciste Con las imágenes 1 Y la imagen 2 Por ejemplo Puedes pintar De colores Los diferentes Lugares Que has recorrido En tu viaje Donde estaban Las tapadas Y donde se encontraba María parado De vellido Desde donde Ella enviaba Las cartas A su esposo ¿Sabías Que a la ciudad De Lima Se le conoce Como la ciudad De los reyes? Continuamos Con la pregunta 2 Luego Vas a dibujar Una línea De tiempo Como la que Se muestra Aquí Y señala Las épocas A las cuales Pertenecen Las dos Imágenes Si observas La leyenda Te piden Que ubiques Tres épocas De nuestra historia La primera La época Virreinal Que se inicia En el año De 1532 Con la llegada De los españoles Al Perú ¿Verdad? Luego Hemos visto Cómo se vestían Las mujeres De esa época Luego Vas a ubicar La época De la emancipación Donde se dieron Las rebeliones Como por ejemplo La rebelión De Tupac Amaru Y donde mujeres Como María Parado De Mellido Lucharon Por la independencia Del Perú Finalmente Ubica Los inicios De la república El año 1821 Donde se proclamó La independencia Del Perú Además Puedes ubicar La batalla Del Cucho De 1824 La cual Consolidó Nuestra independencia Y si sacamos Juntos La cuenta De 1821 Hasta la fecha 2021 Tenemos 200 años De independencia Es por ello Que estaremos Celebrando Este año El bicentenario De la independencia Del Perú Listo ¿Ya elaboraste Tu línea De tiempo? Estoy segura Que te quedará Muy bien Y ahora Vayamos Al paso Número 3 Comparte tu viaje Con tus familiares Cuéntales Que realizaste Un viaje Al pasado Explícales Lo que representan Tanto María Parado De Mellido Como la tapada Así como También Sus diferencias Según La ubicación Que realizaste En el mapa Y en la línea De tiempo A partir A partir Del análisis De los textos E imágenes En tu viaje Responde A las siguientes Preguntas ¿Por qué Se dice Que la independencia Fue un proceso? Sabemos Que el proceso De la independencia No se dio De la noche A la mañana Tuvieron que pasar Muchos acontecimientos Puedes responder Esta pregunta Manifestando Todos aquellos Acontecimientos Que sucedieron Hasta la independencia Y desde Qué épocas ¿Cuál es la importancia De la independencia Del Perú Para ti? Me gustaría Saber Qué piensas ¿Será importante Para ti Que nuestro país Haya logrado Su independencia? ¿Qué se quería Alcanzar Con la independencia Y qué tanto Se logró? Esta pregunta Es muy interesante ¿Qué querían Lograr los antiguos Peruanos Y qué tanto Se logró alcanzar? Aparte De nuestra libertad Después De todo Este análisis ¿Qué le dirías A María? ¿Qué tenemos Que reflexionar Acerca del Bicentenario De la independencia Del Perú? Desde mi posición Por ejemplo Continuar Siendo una buena Ciudadana Y cumplir Con todos Mis deberes Respetando Los derechos De los demás Podríamos Reflexionar También Sobre las personas Que cuiden Nuestro ambiente Y nuestra patria ¿Qué otras reflexiones Podrías proponer tú? ¿Para tener Un país Ordenado Limpio Y seguro? Hemos llegado Al finalizar La actividad Ahora Evalúa Tus aprendizajes Tomando en cuenta Los siguientes Criterios Y finalmente Recuerda Guardar tus trabajos En el portafolio Y enviar Las evidencias A tu profesor O profesora De lo trabajado El día de hoy Muchos éxitos ¡Suscríbete al canal!